Esta vía era una vía lastrada, tenía un ancho promedio tal vez de unos tres metros cincuenta. Tenían un problema muy grande, sobre todo en la época invernal, porque obviamente todo el afluente de lluvia venía de los páramos, entonces todo el agua confluía hacia este sector. Esta vía es netamente agrícola, entonces existen queseras más adelante y todos los beneficiarios ya que se dedican a la producción de las tierras. Son diez años los que se han demorado para cumplir este sueño de los beneficiarios que tengan una vía en mejores calidades. Trabajo en esta obra desde que empezó a trabajar los ingenieros contratistas, gracias ingenieros que nos ha dado trabajo aquí a la gente mismo, nos ha contratado a la misma comunidad para que trabajemos aquí en la obra. Estamos bien agradecidos y yo creo que el señor prefecto está terminando este trabajo con mucha alegría, con mucho esfuerzo esta culminación. Contento por la obra que están realizando y ya en punto de culminar la obra, una maravilla obra que queda para nosotros, para la comunidad. Prefecto Juan Pablo Cruz, gracias le agradecimos con todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!